Y en alto tiempo, tío, de aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia por no verte más Y siendo el amor te he nombrado sin quererlo yo Porque en toda busco la nostalgia de tu sexo amor Y hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he vivido tus abalancas devorándome Y en tu cama nadie es como tú, no he podido contra la mujer Que descubra mi cuerpo en cada rincón Sin que sobra un pedazo de piedra y ven Devorame otra vez, devorame otra vez Castígame con tu deseo, el amor lo guarde para ti Ay, ven, devorame otra vez, devorame otra vez Y el amor también sabe tu cuerpo Desespera mis ganas por ti y yo Y hasta en sueño he creído tenerte devorándome Y he mojado mis abalancas devorándome Y en mi cama nadie es como tú, no he podido contra la mujer Y en tu cuerpo en cada rincón sin que sobra un pedazo de piedra y ven Devorame otra vez, devorame otra vez Castígame con tu deseo, el amor lo guarde para ti Castígame con tu deseo, el amor lo guarde para ti Y hasta el sueño he creído tenerte devorándome Y he enojado mi sabana blanca recordándote Y en mi cama nadie es como tú, no he podido encontrar la mujer Es dibujar tu parte de cada rincón que sobre un pedazo la tiene y vende Devorándome otra vez, devorándome otra vez Y castigame con tu deseo, el amor lo guardé para ti, ay, ven Devorándome otra vez, devorándome otra vez Y en la boca no hay sabido un cuerpo, desde fuera a mí, ahora Devorándome otra vez, devorándome otra vez Y castigame con tu deseo, el amor lo guardé para ti, ay, ven Devorándome otra vez, devorándome otra vez Y en la boca me sabe tu cuerpo, desde fuera a mí, ganas por ti, ay, ven El mundo que contigo quise imaginar Y ahora que te tengo entre mis brazos, nadie nos puede separar Amor, déjame contarte toda la verdad Sin ti nada me vale y todo me da igual No quiero que temarse de mi vera, no quiero que de ella Tu mirada me toca, me hace soñar Entregarme en tu cama una vez y otra más Eres tú que me da la alegría Y eres tú que me devuelve la vida Amor, caminaré contigo hasta el final de mi día Por ti sería capaz de enloquecer sin medida Escaparme contigo y regalarte el amor Que sale del corazón, amor Caminaré contigo hasta el final de mi día Por ti sería capaz de enloquecer sin medida Escaparme contigo y regalarte el amor Que sale del corazón, amor Amor, que tú no puedes ver con tu cara Te entrego mi cariño y toda la verdad Contigo viviendo a mi manera Imaginando otro nuevo despertar Tu mirada me choca y me hace soñar Entregarme en tu cama una vez y otra más Y eres tú que me da la alegría Y eres tú que me devuelve la vida Amor, caminaré contigo hasta el final de mi día Por ti sería capaz de enloquecer sin medida Escaparme contigo imaginando tu amor Que sale del corazón, amor Caminaré contigo hasta el final de mi día Por ti sería capaz de enloquecer sin medida Recordando el amor Que sale del corazón, amor 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 Déjeme las ganas de sentir por ti, prima mía. Llévatelo solo para ti, que es la tontería, solo poesía. Compáñate, niño. Y allá, y a pesar de tu ausencia, llevo todo el atleto, metido en la cabeza. Por eso cuando tú te vas, me estás dejando la dulce soledad. Cuando tienes lo que quieres, y todo no se convierte en nada. Niña, si te vas a vestir, me dejas la dulce soledad. ¿Cómo te digo yo? ¿Cómo te digo yo? ¿Cómo te digo yo? Devuélveme las noces que yo te daba, devuélveme la risa por la mañana. Devuélveme el deseo de volar contigo, y a tu cintura la llevo al aire. Ay, 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 que tiene tu beso. Ay, 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 que sabe en el caramelo. Ay, 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 que tiene tu beso, prima mía. A mí me sabe en el caramelo, y a bombón de chocolate. A tejer, a ricol, a lío de fresa y nata. Que a mí me vayan a sabor dulces como cuando tú te vas. Dulce soledad, cuando tú te vas. Dulce soledad, cuando tú te vas. Vamos a Salganta. Cuando tú no estás. Ay, yo me voy contigo. Dulce soledad, cuando tú te vas. Dulce soledad. Si tú no estás, dulce soledad, solo pero contigo Dulce soledad, cuando tú te vas, dulce soledad, si tú no estás Dulce soledad, solo pero contigo Dulce soledad, cuando tú te vas, dulce soledad, si tú no estás Dulce soledad, solo pero contigo Dulce soledad, cuando tú te vas, dulce soledad, solo pero contigo Dulce soledad, cuando tú te vas, dulce soledad, solo pero contigo ¡Aplausos! Porque para la gente yo soy el amor Me llaman el santo y esa es la verdad Aunque yo de santo no tenga nada, nada, nada Y me llaman el santo en toda la ciudad Porque para la gente yo soy el amor Me llaman el santo y esa es la verdad aunque yo de santo no tenga nada, 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 nada. Desde que nací llevo ya en busca y captura como un mesía, concretamente 33 años, 9 semanas y un día. Tengo un diente de oro que ilumina mi boca, con el dorado de los albares me hace la cara más roja. Soy un martín de la sociedad que vive en la cuneta, tus pecados son mis mandamientos y para que se cumpla traigo este puñal que dicen que es mi verdad y no me tiemblan las manos si no tuviera acusada. Vengo de una familia de rateros de poquí, soy un delincuente con pedir. Me llaman el santo en toda la ciudad porque para la gente yo soy el amor. Me llaman el santo y esa es la verdad, aunque yo de santo no tenga nada. Dicen de mí que soy un delincuente común y eso me parece horrible. Soy delincuente, sí, sí, pero no común. Pero yo soy único y es irrepetible. Me llaman el santo y esa es la verdad, porque para la gente yo soy el amor. Me llaman el santo y esa es la verdad, aunque yo de santo no tenga nada. Dicen de mí que soy un delincuente, porque para la gente yo soy el amor. Me llaman el santo y eso me llaman el santo y esa es la verdad, aunque yo de santo no tenga nada. Aunque yo de santo no tenga nada. Y aunque yo de santo no tenga nada. Yo de santo no tenga nada. ¡Gracias!